Cobreloa, derrotando a Guachipato por dos golpes a cero, a los 27 minutos. Bella jugada asociada que liquida el argentino Norberto Retamar, batiendo al portero Letelier. Arbitraje de Gastón Castro, 5.480 espectadores, festejaron el triunfo y el segundo gol, conseguido a los 43 por Marcelo Álvarez. Cobreloa 2, Guachipato 0. Cobreloa 2, Guachipato 0.